¡Salve! Olvida el corazón que yo te di Olvida lo que tú sientes por mí Lo nuestro fue y ya se terminó Se llega el tiempo cuando dice no Y cuando no se puede remediar Y cuando no se puede congeniar Entonces sabe uno que no hay más Dime adiós y no vuelvas a amar Dime adiós, dime, dime por favor No hay por qué aguantar este dolor Dime adiós, dime, dime por favor Dime pa' acabar con el tiempo Y cuando no se puede remediar Y cuando no se puede congeniar Entonces sabe uno que no hay más Dime adiós y no vuelvas a amar Dime adiós, dime, dime por favor No hay por qué aguantar este dolor Dime adiós, dime, dime por favor Dime pa' acabar con este amor Dime adiós, dime, dime por favor